Estamos con Juan, muchas gracias Juan por recibirnos aquí en Medellín, la Casa Grande Colombia, un nuevo templar a seguir, intercambiando un poco temas legislativos, es congresista nacional también de Bogotá, Colombia en este caso en específico, y quería agradecerte, te hemos comentado los problemas que hemos vivido en la Amazonía Boliviana, pero más allá de eso, nuestra ocupación como parlamentarios es poder tener una visión legislativa para buscar soluciones en los próximos años venideros, porque son un millón de hectáreas las cuales se han incendiado en nuestro país. Bueno, quiero darle un saludo muy especial y la bienvenida a Colombia, y desde acá desde la ciudad de Medellín, el diputado de Bolivia, al parlamentario Erick, le he manifestado toda la voluntad de nosotros como bancada del Centro Democrático, el partido de gobierno, el partido del presidente Iván Duque, en todos los compromisos para que entre los dos congresos podamos iniciar un camino de afianzar nuestra agenda legislativa en materia de economía circular, en materia de protección del medio ambiente, en materia de mitigación del riesgo. Hoy nos une, primero, una lucha por la defensa de la democracia de nuestra región, de América Latina. Nos une la lucha para frenar y para evitar que el Amazonas se siga quemando, se siga incendiando. El país Bolivia ha perdido ya un millón de hectáreas por causa de este incendio desde nuestro país. Toda la solidaridad, toda la voluntad. El día de mañana que estaré con el presidente Iván Duque, le voy a manifestar la preocupación, señor diputado, y desde acá, desde Colombia, desde Bogotá, desde nuestro Congreso Nacional de la República, toda la solidaridad y además manifestarle todo el apoyo para que tracemos una ruta de trabajo en materia legislativa. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo de parte nuestra del Congreso, de parte de nuestro departamento de Santa Cruz, al señor presidente que estará mañana con él. Y sin duda alguna, nosotros vamos a estar prestos, ávidos de poder aprender e intercambiar estos criterios como parlamentarios, como congresistas que tú eres, para poder llevar soluciones a nuestro país y a nuestro departamento.